Nos encontramos en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo, una de las más importantes en América del Sur. Pero hoy no vamos a hablar de aspectos académicos, vamos a conocer a Trujillo desde los aspectos artísticos, estéticos y culturales. Vamos a conocer aquellos lugares que han marcado un hito arquitectónico en su historia moderna. Hoy, en Crónicas de Ruta, no te pierdas esta visita a los lugares espectaculares. La Universidad Nacional de Trujillo en un museo. Me dijo, tengo obras de amigos que son de mucho peso, entonces hay que darle también más peso a la parte internacional. Y ok, entonces se empezó a hacer la parte, le dijo ok, crecimos unas salas más y de pronto ya esto tomó un poco más forma de museo. El material que está utilizando o los colores no son agresivos en realidad. No. Tú vas a otro museo de otras temáticas y automáticamente ese contraste te agregue. Y mira, te diré que esto, por ejemplo, yo sí lo aprendí y lo reconozco de Gerardo, ¿no? Porque la primera propuesta original que yo hice del museo era de pronto algo muy académico, ¿no? Era una serie de cubos blancos, muy asépticos, muy bonitos, pero no tenían esta riqueza. Entonces Gerardo inicialmente me dijo que sí, ok, porque también habían varias vistas interiores, que prácticamente no cambió. O sea, la propuesta original, incluso en alguna revista salvió esa, digamos, secuencia de 3Ds iniciales. Prácticamente fue la misma desde el inicio, en fin. Lo que cambió fue el exterior. Gerardo quería esa textura, ese tratamiento como de tierra. Pero también teníamos que tener en cuenta que la tierra es un poco más deleznable, de mayor mantenimiento. Entonces la solución salomónica que se hizo fue hacerlo de concreto, que también es un material plástico. La parte estructural. Toda la parte estructural. Y darle un poco ese acabado ya con un matiz de tierra y color y justamente ese... Que vas a tener en armonía con esa área verde, ¿no? Claro. Recuerda que tú te paras en esa lomita y ves las huacas. Las huacas del Sol y Luna. Las huacas del Sol y Luna se venden ahí. Y en algún momento inclusive hemos hablado de la posibilidad de hacer una segunda parte del museo, ¿no? Viendo cómo funcionaba. Y uno de los conceptos de esa parte era que tú llegabas primero por una parte alta y luego bajabas de nuevo. Y aparte llegabas, llegas a un gran ventanal donde la mejor vista que tenías de frente eran las huacas al fondo. Hay pocos pintores que manejan un formato tan grande y tan agradable como Gerardo, ¿no? Entonces eso requería un ambiente que a su vez tenía una especificación técnica muy puntual, ¿no? Por ejemplo, luz libre de más de 15 metros, 16 metros. Entonces estamos hablando de grandes ambientes sin columnas al centro, ¿no? Y que sean básicamente un espacio completo, grande, atractivo para... Este museo entonces ha sido diseñado en base a ya obras ya hechas en realidad. O sea, no... En base, digamos, un poco a la colección personal que tenía Gerardo y a lo que luego fue consiguiendo. No tanto como en base a obras hechas, sino en base sí a un concepto, pero es un concepto flexible. Lo que sí hubo desde un inicio fue la intención de dar esa sensación de entrar ya en la zona museística a unos espacios pequeños al principio, luego medianos, luego un poco más grandes y llegar como recorrido final a la gran sala, ¿no? Entonces va creciendo la sensación espacial al momento de circular en el museo. ¿Aquí en el museo hay un archivo o alguien que se encarga de la investigación? Claro. Al menos lo que inicialmente recuerdo que se había conversado, Gerardo siempre tenía la intención de que esto sea manejado por una fundación y que haya un proceso de investigación. Inclusive había una revista que recogía artículos de investigación sobre arte, pero de alta calidad en relación a los amigos y a las personalidades del arte que Gerardo tiene en todo el mundo. Entonces ellos ya tenían comprometidos artículos que han logrado editarse porque hay una revista que se saca, ¿no? Entonces esa es un poco la parte de investigación que tiene el museo. Otra de las características de los museos, algunos de ellos cuando pertenecen a redes, redes de museo, a veces temática, conceptuales. Y también hay el tema de préstamos de obras. Claro, intercambio permanente. ¿Este museo también realiza este tipo de intercambios, préstamos? Mira, honestamente, tanto a nivel administrativo no conozco, pero imagino que sí. O sea, sé que en algún momento han habido obras que pertenecen a otras colecciones y también cada cierto tiempo algunas obras de acá van a exhibirse a otros lugares. En Francia, en París, está el Museo de Pompidou. Claro. Es arte moderno y tiene obras de Matisse, de todos los modernismos, todo lo que es arte moderno desde el inicio del siglo XX. No sé, la pregunta por ahí, quizás hay la probabilidad de que hayan intercambios de museos tan importantes como este caso de Pompidou en Francia. Yo creo que sí, o sea, claro, Gerardo tiene mucha de su historia, digamos, artística en Francia, donde es muy reconocido, inclusive creo que hasta más que acá, y se ha nutrido pues de los grandes museos franceses, ¿no? Tienes el Louvre, tienes el Museo d'Orsay y tienes el Pompidou, o sea, las tres épocas de la historia están allí a la vuelta de la mano, ¿no? A la vuelta de la esquina. Una característica muy importante de este museo es que este museo ha sido el primer museo de arte en el Perú concebido como museo, ¿ya? Si bien en un inicio era una serie de salas de exposiciones importantes, que muy rápido cambió museo, muy poco duró ese tiempo, digamos, de solo salas, luego fue inmediatamente museo, tiene esa característica que prácticamente es el primer museo de arte moderno en el Perú que se logró construir. En Trujillo mismo. Ah, claro, ni hablar en Trujillo, pero en el Perú, porque en Arequipa había una experiencia previa, pero era una casona. En Barranco también. Restaurada, pero no era un museo de arte moderno. Ah, hablas del... Está en proyecto. Claro, eso fue todo un tema, que se hizo una recolección de obras de artistas para que se haga el museo del Perú y luego a las finales no lo lograron, por ende motivos de administrativos y malos o buenos manejos, no lo sé, culminar ese museo. Claro. Entonces este museo también tiene un poco esa característica, ¿no? Que es el primer museo de arte moderno del Perú, culminado, terminado, presentado e inaugurado como tal. La gente que viene acá se queda contentísima. Recuerda que aquí vinieron los reyes de España y le dijeron a Gerardo, ¿cómo nos gustaría que esta sea nuestra casa?, ¿no?, cenaron aquí, almorzaron acá, ¿no?, han venido presidentes, han habido, las personalidades mayores siempre han tenido aquí un espacio, y se van encantados. Esto no tiene nada que envidiarle a ninguno, tú conoces lugares en otros países, no tiene nada que envidiarle a lugares de mucha importancia en el espacio. El museo es algo que también es vivo, o sea, no es una cuestión muerta que llega, le pones cuatro cuadros y se acabó. Hay una permanente, digamos, interacción, bueno, reposición de obras. Por ejemplo, Gerardo ha seguido adquiriendo esculturas nuevas, no hay un jardín de esculturas ahí en la entrada, y eso enriquece el museo, porque cada vez que llegas hay algo nuevo que ver, han habido invitados especiales de otros países que han hecho muestras antológicas. Ahorita, por ejemplo, se ha quitado toda la colección y hay una antología de Gerardo, solamente ahorita vamos a ver cuadros de Gerardo, ¿no?, terminará el tiempo de la muestra antológica, que son unos meses, y mientras tanto ya se está consiguiendo, ¿no?, otras cosas nuevas que mostrar. Gracias. 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 Gracias.